Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal chicos Un capítulo más de Clash Royale, vamos a ver un poquito la actualidad que llevo del juego Y hoy chicos, tengo la intención de ver si puedo llegar a una nueva arena Espero que lo logremos chicos, he estado bastante aquí en arena 5 chicos Estoy en 1683 compas, básicamente arena 6 o arena de constructor Está a 1700, es decir que me separa solamente una batalla de llegar allá Venga, por aquí les muestro, he tenido una racha buena de victorias Aunque llegando a la última empate y perdí la última con un nivel 9 Fueron bastante fuertes, he estado enfrentándome ante nivel 9 y nivel 8 Que tienen muchas, muchas mejores cartas que yo Por lo menos, por ejemplo en ese caso tiene la bruja nivel 3 Tiene el gigante nivel 7, es increíble chicos Así que voy a esperar, ojalá que tenga suerte chicos y nos vamos de una Vamos a ver como nos va, Dios mío Uff, bueno, por lo menos es nivel 7 Vamos a ver, por lo menos es un nivel 7 Espero poder pasar hasta nueva arena porque realmente no ha sido nada fácil Venga, ok, me ha empezado por acá Vamos a concentrarnos Voy a mandar por aquí a mi... Ok, a mi dragoncito Vamos a ver, vamos a ver qué cartas tiene Bueno, tiene su... Aquí tiene su mosquetera nivel 6 Yo voy a mandar por aquí a mi caballero Y voy a aprovechar a poner aquí también Uff, se vino también con... Bien, perfecto Se vino aquí también con el mini peca Uff, tiene bola de juego Venga chicos, eso es algo muy en contra contra mi mazo Porque cuando yo logro mandar todo esto Si él me tira la bola de juego Estoy perdido Venga Ok, vamos a volver a mandar al bebé dragón No, mejor voy a mandar a la bruja por acá Porque ya se dispersó un poquito esto Venga, por lo menos Venga, valquíria nivel 5 Aceptable Es decir que... Bueno, este mazo que tiene este chico Bueno, es un mazo que me da la posibilidad Por lo menos de defenderme Y pareciera que va a estar parejo esto chicos Porque sus cartas O sea, también tiene Voy a poner ahorita así Otra chocita por acá Vamos a hacer un poquito de choceros En esta ocasión Pero bueno, es que la verdad Las chozas En este caso ayudan bastante ¿No? Porque si te mandan alguien de aéreo Pues te puede ayudar muchísimo Además Venga Uff, me vino con el mini peca Venga, vamos, vamos Sí señor, ahí vamos Pero ahora hay que tener cuidado Porque... Ok, no Ya Ahí terminó todo Voy a volver a mandar por acá Señores A ver Voy a mandar mis bárbaros Aunque sé que Tirará su bola de juego A ver Vamos a ver Sí señor Perfecto Venga Entiendo chicos Él tiene su bola de juego Ahora La idea La táctica mía será Ok 60 segundos Será Lograr mandar Mis tropas Y en un momento Cuando él gaste su bola de juego Mandar Algo fuerte Que en mi caso Por lo menos Podría ser O los bárbaros O el príncipe Que básicamente Como un montapuercos Para mí Pero le quiero muchísimo más Al príncipe Venga Vamos a mandar aquí A este esqueleto gigante Esperemos que vengan para acá Que mueran Y eso Ahora sí voy a mandar A mi príncipe Dios mío Se vino con su gigante Por lo menos El nivel 5 Esto se puso feo Chicos Esto se va a descontrolar Oh shit Venga Murió muy bien Perfecto Voy a mandar por acá A mi bruja Vamos avancemos Que no hemos logrado avanzar Ni yo ni él Chicos Eso está muy reñido De parte y parte Una tachosa Por aquí Ay Dios mío 10 segundos Ok Vamos No he logrado Hacerle nada Nada Absolutamente Nada A él Voy a mandar ese Y voy a esperar Que muera Chicos A lo que se vengan Voy a mandar Exacto No alcanzaron No alcanzaron A tomar A la otra Ahora voy a mandar Esta por acá Vamos 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 Es que si logran Pasar mis tropas Están muertos Chicos Ahí fue Ahí fue Vamos 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 Si 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 Ay maldita sea Vamos Dios mío 30 segundos Vamos No voy a permitir Que me haga nada Tampoco Tiro a muy buena hora Su gigante Chicos Venga Lo tengo ya Lo tengo ya Casi dominado Chicos Esto puede ser Esto puede ser Dios mío 440 Oh shit Se vino con su valquiria No puede ser Dios mío 15 segundos Vamos 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 Por favor Ay no puede ser Lo está salvando Ese gigante Lo salvó Lo salvó Ese gigante Si señor No me lo digas No Ay maldita sea Bueno chicos Nada Una buena batalla Un empate Creo que Creo que jugó bien Así que venga No importa Vamos a hacerle De una vez Yo quiero Llegar a esa arena Básicamente No quiero cambiar Nada de mi mazo Este mazo Estuvo un poco mejor O sea el contrincante Estuvo mejor Porque casi básicamente Me di cuenta Que estábamos parejos Ok Vamos a ver Bueno nivel 7 chicos Así que Vamos a ponerle Todo el empeño A esto Porque quiero pasar A una nueva arena Venga vamos Nivel 7 también Bueno Vamos a ver Que carta tiene La anterior Por lo menos Me daba la posibilidad Lo único que estaba En contra De todo lo que tenía Era la bola de juego Porque Con mi mazo Si yo logro Llegar a A la A la corona A la torre Ya venga Vamos Perfecto Vamos a empezar A hacer Ok Se vino Entonces Con Últimamente Chicos Me han estado Tirando Bastante Lo que es Ese Ese bombarderito Nivel 7 Nivel 9 Eso es Desastroso Pero yo no sé Por qué Cuando lo pongo En mi mazo No veo Que haga tanto Venga Nos fuimos A ver Tiene flechas O algo Míralo Ahí está Nivel 7 Lo que decía Ay maldito Este tipo Si me das Ok Perfecto Bueno Venga Dejemos que se mueran Ahí Vamos a poner Nuevamente Una chocita Por acá Un mazo Chocero Ok Murió ese bombardero Lo que quería Si señor Venga Bueno Hasta el momento No he meterado Ni flechas Ni bola de juego Es decir Que pienso Que puedo tener Algo a favor Así que voy a hacer Mi táctica Que es irme Con todo Chicos Como no tiene Ni flechas Ni bola de juego Esto O sea Cualquier descuido Puede ser mi batalla Pero bueno Por lo que veo Ya va un minuto y medio Que queda Por lo que veo Básicamente No me voy a ir Con tres estrellas Y gano Pero venga Me conformo Con una sola Aquí vamos chicos Bien Perfecto Bien enviado Ahí su Su esqueleto Su esqueleto Su ejército A ver Si señor Ok Venga 500 Si señor Venga No está mal Venga Me voy a armar atrás Me voy a tranquilizar Perfecto Ahora si Va mi ataque fuerte Chicos Me voy a ir Con el príncipe Por acá Y voy a Empezar a mandar Este para que el príncipe Llegue Quiero que el príncipe Llegue allá Ay me dieron a valquiria Donde no era Dios Y se vino con su bombarderito Segundo ataque Este no me funcionó El segundo Me voy a ir Con mi esqueleto gigante Ahora si Esperemos que muera ella Muy bien Ay dios Válgame Venga vamos a mandar Por aquí esto Dios mío 30 segundos Vamos 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 Uy no Que no haga nada Que no haga nada Mueren 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 Ay si 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 Aquí me voy con todo Aquí me voy con todo Chicos Vamos 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 Ahí vamos Si Uy Mira como muere la valquiria Ay Válgame Dios Vamos Por favor Si 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 Oiga que bien Venga aquí ya no pierdo Chicos Aquí ya no pierdo Uy perfecto La tenía chicos Bien jugado Uy estoy Estoy impresionado O sea básicamente Era el mazo Que me daba la posibilidad De hacer eso O sea Era En un momento Que todo iba a cambiar Chicos Y venga Si señor Ahí está Taller de constructor Arena 6 No ha sido muy fácil Y también sé que no va a ser fácil Que armen mucho en esta arena Estuve bastante tiempo en arena 5 Porque no he podido Meter el eje más a mi juego Así que No es fácil Venga arena real está a 2000 Luego seguiría pico de la 2300 Y la legendaria a 3000 Así que de 1700 a 2000 Tampoco es que vaya a ser A ver Si a 2000 Tampoco es que O de pronto pueda ser un poco fácil Pero venga Por el momento Yo me moré bastante en arena 5 chicos Así que yo me voy a quedar aquí No sé cuánto tiempo por lo menos Venga Ok Tenemos por aquí un logro conseguido 20 de experiencia Y 10 gemitas Que no viene nada mal Así que chicos Ahí está Con el primero A ver Las anteriores batallas Habían sido contra niveles 9 Y niveles 8 Que tenían brujas nivel 3 Que tenían Valkyria nivel 7 En fin Eso estaban bastante difíciles Y estas dos Gracias a Dios Dio vuelta la ruleta Y me tocaron contra Pues Con trincantes menores que yo Pero también fuertes El anterior Desde que empecé la jugada El juego Sabía que Estaba todo Como parejo Y la última Que logré ganar Si tenía mis dudas O sea Yo estaba esperando Si me tiraba flechas O la de juego Para saber En qué momento O sea Digamos Tirar unos duendes Y que me los ataque Y mandar mi ataque Pero venga Me ha ido muy bien Por lo menos Ya estamos en arena 6 Chicos Para mi Es un gran logro Espero que a ustedes Les haya gustado Estas dos batallas No se olviden De suscribirse Hasta el canal También una En el clan Si les gustaría Estar en mi clan Así que hasta la próxima Chicos Chao Gracias Estamos en arena 6 Chao